...organ las clásicas de un día frente a estas demoníacas jornadas por no demostrarlo de estilo de otra forma porque usted correr tres semanas cada día cinco, seis, siete horas al cien por ciento de su capacidad es muy muy duro frente a una carrera de un día que también es muy exigente pero que a la jornada siguiente pueden descansar. De verde los ojos, de verde la camiseta, Fabio Feli, el muro se la quitaron y se queda como el líder de los contos. Pero este es el Peter Sagan de Italia, ¿no? Tiene buena pinta el muchacho. Sí, y el pelo ha brotado a los Peter Sagan y medio pinta de roquero, no le falta sino la gorra de rapero Feli se la llevó, la camiseta verde tan perseguida por ese inquilino que tuvo en toda la carrera Alejandro Valverde. Noche en Madrid Avanecer en Colombia Ahora viene la premiación de equipos, creo la del BMC, que logra una victoria importantísima para ellos y entre otras cosas casi que asegurada ayer con el segundo puesto en la etapa del colombiano Darwin Atacón. El BMC, un conjunto que antes se llamaba el Fonax, se ha transformado en una marca de bicicletas instaurada en una nueva empresa por el dueño del mismo y que en el 2017 abandona el patrocinio principal así que habrá espacio para que lleguen nuevos patrocinadores imagínense donde fuera un patrocinador colombiano, ¿estás imaginando? Alberto, por siempre ser quien nos dé un punto diferente a las cargas Hay que decir la verdad y en esa jornada que dio salida Sabina y que terminó a Formigal inclusive él resaltaba y agradecía al pueblo colombiano su apoyo durante todos los días esas jornadas que estuvieron abarrotadas de aficionados específicamente de aquí de Colombia animando a su ciclista como le hizo de falta Alberto al tour cuando Charler ha tenido otra tónica como si la tuvo con el cual hoy la decía soy afortunado de poder contar un compañero al interior del conjunto como Alejandro Valverde con toda la experiencia ahí están las torres del BMC porque tiene jugadas de ciclistas de una gran estatura y el pequeñito es el Puma Darwinata Puma de Colombia y lo ponen abajo pero bueno él está absorbiendo el momento este año termina el contrato con el BMC y Samuel Sánchez también ha subido a todo el poder con su brazo inmovilizado cuidado que esa no la puede extender pero bueno por lo menos Samuel pudo estar aquí cosa que no pudo tener el privilegio Rojillas por la ciencia el equipo muy combativo de licencia de los Estados Unidos entre capitales de Suiza Valerio Piva y Maximilien Sian Di son los dos directores deportivos que escondará el mundial contra reloj por equipo Nairon Quintana Campeón de la Vuelta España 2016 Nairo Quintana colombiano en la camiseta de la combinada fue quinto en la montaña fue segundo en la clasificación de puntos y fue primero en la general eso le da una sumatoria de ocho puntos los cinco por ser quinto en la montaña los dos por ser segundo en la clasificación de puntos y un punto por la general individual con ocho puntos se queda como campeón de esta especialidad la combinada no sé si no sé si es intencional pero le están dando un color rodizo Nairo Campeón de la Vuelta 2016 como está tapizado de rojo abajo con la luz refleja el rosado rojo que va hacia hacia el podio está haciendo alguna que otra firma verdad de un subjetivo que le ha pedido alguien especial ese suanía siempre está con Nairo siempre está con él ahí está la cámara es un signo que tiene Caracol televisión para ustedes la confianza algo fundamental alrededor de tu equipo como mencionabas Goga su auxiliar compañeros en los cuales les puede casi que dejar su vida junto con un manager y un equipo que te brindan esos drones y esa confianza para poder hacer bien tu trabajo ahí va ahí va escalando en el daño que le faltaba arriba ese es el daño para tocar la gloria en los brazos espiran este es un nuevo mundo este es un nuevo siglo hace 29 años no nos podíamos imaginar este tendido de celulares de cámaras de selfies todo el mundo enfocando a través de un lente el momento histórico y ahí está este es un grande esta es un millón ya la aero pintada en el primer cajón y estamos cerrando una temporada maravillosa para el deporte colombiano bañada de oro en los olímpicos con el músculo de Figueroa las alas de Mariana en la montajones el triple esfuerzo el triple salto de Caterini Bárbara y esas ocho medallas que ahora están colgando bailando en el trueno los colombianos se vizan el hombre que viene en el río del contor lo más diferente el metro que Artura viajando hasta los seguidores y los alpes para dejar el hombre que viene Nairon Quintana campeón de la vuelta española 2016 la concentración termina ganando una vuelta a su eterno rival Cristo ganador de tres Tules de Francia y que ahora yo creo entra a jugar un duelo muy interesante para la próxima temporada Nairo versus Cristo ganador de la sonrisa de mucho a la sonrisa de Nairo 29 años dos pequeñas torres gemelas en la historia del ciclismo colombiano todos son las que nunca caerán esta alivía que no nos quita nadie nos quitamos nosotros no olvides el sombrero la gorra el turbante todo lo que tengamos para ofrecerle el homenaje la revencia que merece este número uno en una vuelta se está bajando la perciada después de tres semanas de dura competición y dejando a los que aman este deporte grandes momentos en su memoria el colombiano Mario Quintana se corona de Madrid como campeón ahora primero se distingue aquí el tercer lugar que te dio el último momento ayer con mucho coraje y una fuga larga una heroica para poder conseguir este podio atacó sin miedo atacó de largo sabiendo que se jugaba el podio o la posibilidad de quedarse sin fuerzas por ese ataque largo y finalmente logró la diferencia que necesitaba sobrecontador lo que Froome está asustado no se ve esa motividad esa caliente y en el tour de Francia lo que están transmitiendo los colombianos allá a Madrid es que hay pancartas hasta de coca de hota de Santa Fe abajo nos mostraban las pancartas de la gente de Calacol de la gente de Calacol y Chávez es algo duro de pasar una pastillita para adelante en el sentido de que es un hombre que siempre apuesta a la victoria que la vuelta no se le da y no se le da pero comprende la situación y es strong y está tratando de asimilar también hacia el segundo Nairon Quintana de Madrid Colombia se empoderó de todos los colombianos esta es Colombia colonizando a Madrid y la ciudad de Gozo y el madroño el choque de manos choque esos cinco le dicen ahí a Esteban a Don Esteban Chávez y Cervonia y dos las dos veces que ha ido al primer cajón del podio en una grande ha tenido a un colombiano al lado Nairon Quintana en el giro tuvo a Rigoberto Brown en el segundo cajón y en la vuelta tiene a Esteban Chávez en el tercer así que si piensa en el tour esperemos que también tenga compañía es que si hay algún motivo es escuchar el libro ¿Dónde vas a repetir? Se nota se nota la emoción que tiene todo un país así como en este momento es una responsabilidad llevar el nombre de Colombia ante el mundo y el día de hoy lo estamos haciendo que el mundo entero sepa que nuestro país es paz es deporte es amor quiero agradecer a todos mis compañeros que me han ayudado a crecer poco a poco que me han traído hasta este podio tan soñado que desde hacía muchos años venía buscándolo quiero felicitar a Cliffroom que es un gran rival es un orgullo para mí tenerlo o compartir con él y por supuesto una gran felicitación y el orgullo también tener aquí a mi izquierda a Esteban Chávez también así así como yo hemos venido cumpliendo sueños y el día de hoy tenemos la oportunidad de tomar el impuesto este año han sido cuatro podios de la recadre de la Colombia espero que lo disfruten muchas gracias a toda la vuelta a la organización a la alcaldía de Madrid a todos los españoles y a todos los visitantes del mundo que han venido a a esta vuelta de espectadores y a nuestro del año porque sin el público todo nuestro trabajo no tendría valor muchas gracias palabras de Nairo Quintana habla muy bien Nairo Quintana tiene un excelente porvenir para dominar masas en el futuro lo veremos seguramente de brújula de conductor de su pueblo querido la tierrita de Boyacá es muy difícil dominar los nervios mas en un momento como este tener a un rival que te encuentras en las grandes como Cris y tener a un compatriot al lado muchas cosas entrelazadas agradecemos a Nairo Quintana por este detalle para toda Colombia y el mundo entero limpio sin añadir más de lo que se debe y clara y puntual si se y es que solo tiene 26 años Boga te cuento que a mi me toca subirme en ese momento y no me salen tres palabras la verdad que Nairo lo ha dicho muy claramente gracias también a los espectadores que es muy cierto sin el apoyo sin la admiración de ellos ante el sacrificio que hacen estos corredores el triunfo no tendría el mismo valor brindemos por todos ellos Nairo Prone y Chávez el podio de la vuelta 2016 vuelta a España gran fiesta estamos viviendo porque aquí los dioses del Olimpo tienen su nueva criatura aquel hombre que no había nacido cuando Lucho Herrera estaba escalando ese perueño subiendo hasta el primer cajón todavía no habían dado la luz a este campeón que hoy celebra todo un país toda Colombia detenida en este referente de la raza Nairo Quintana Quintana